Reunión. Quiero mencionar también de manera muy breve la pérdida de un joven colega, Víctor Pozo Bellido, ocurrida el día de ayer al mediodía. También expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares. Víctor es un joven geógrafo, bachiller, egresado de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Él ingresó en el año 2013 y como todos los jóvenes tenía un futuro muy prometedor. Él lamentablemente deja una esposa y un niño pequeño y también ha sido una noticia muy dura para nosotros, para la comunidad de geógrafos y para quienes tuvieron oportunidad de conocerlo. En este sentido, pido un minuto de silencio en memoria de nuestros colegas. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Con eso termino mi intervención y doy pase a Erick Flores, quien estará a cargo de la moderación del evento. Gracias Gilmer. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Erick Flores Patiño. Gracias. Como parte del Consejo Directivo 2020-2021 del Colegio de Geógrafos del Perú. Bueno, siguiendo el cronograma ya establecido, vamos a iniciar con la remembranza a la colega Berta Olga Balvin Ordaya, que estará a cargo del colega doctor Hildegardo Córdoba. El doctor Hildegardo Córdoba es geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en geografía de la Universidad de Texas, Austin. Tiene el grado de doctor por parte de la Universidad de San Marcos. Y tiene un PhD en la Universidad de Wisconsin-Admison. Además, es miembro honorario del Colegio de Geógrafos del Perú, el cual cedo la palabra al doctor Hildegardo para que inicie con este homenaje que le estamos dando a la colega Balvin. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias y muy buenas noches. Primero un saludo a la directiva del Colegio de Oro del Perú. y también a todos los colegas que nos están atendiendo esta reunión en homenaje a la profesora Berta Balvin Ordaya, quien nos dejó de manera, digamos, inesperada, muy rápida. Va también un sentido pésame a todos los familiares de Berta y también que acabo de enterarme de los familiares de Víctor Pozo, que lamentablemente pues también ha tenido que partir a la casa del Señor. Tengo también que agradecer a Erika, al profesor José Aparcana Pisconte y también al doctor Jorge Chancos, quienes me ayudaron a conseguir información que necesitaba sobre las actividades de la profesora Balvin. He podido reunir algunas cosas que paso a señalar rápidamente. Berta nació en el centro poblado Tinyari, Tinyari Grande, en el distrito de San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, UNIN, el 10 de agosto de 1944 y murió el 13 de mayo del año 2020 en el distrito Los Olivos, Lima. Sus estudios superiores los comenzó en la Escuela Normal Superior Toribio Rodríguez de Mendoza de Lima, que quedaba ubicada en el Girón Cañete, en el centro de Lima, entre los años 1964 y 1966, en donde obtuvo el título profesional de profesora de educación primaria. Antes de terminar sus estudios en la Escuela Normal, en el año 1965, ingresó a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde recibió las clases del curso de Geografía peruana a cargo del Dr. Javier Pulgar Vidal, una persona muy erudita en temas de recursos naturales, especialmente los vegetales utilizados en la alimentación. El Dr. Pulgar Vidal hablaba en un lenguaje sencillo, que capturaba la atención de sus estudiantes, y al referirse a las plantas, lograba que los que teníamos experiencia de campo, por ser provincianos, sintiéramos que él hablaba nuestro idioma. Y eso nos hacía sentir bien. Así fue como Berta se interesó por la geografía y muy motivada también por uno de sus principales, uno de los discípulos más cercanos en aquel entonces al Dr. Javier Pulgar Vidal, que fue y sigue siendo el Dr. Ciro Hurtado Fuertes, a quien conoció en San Marcos y mantuvo una relación académica por el resto de su vida. Mi primer encuentro con Berta fue el año 1967. Ella comenzó sus estudios de la Especialidad de Geografía en el Departamento de Geografía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo estaba un año más adelantado que ella y formaba parte de una pequeña promoción de ocho estudiantes. Éramos nosotros. Mientras que la promoción de Berta tuvo 17 estudiantes. Como éramos pocos, nos encontramos diariamente en la oficina de geografía que consistía en dos ambientes del dormitorio que quedaba en la planta baja del ala derecha de la vivienda universitaria. En la ruta entre la Facultad de Letras y la vivienda universitaria, a la altura del tanque de agua, había un pequeño jardín con moras, la moros nigra, que eran nuestra delicia cada vez que pasábamos por allí. Es en estos trajines de estudiantes que se formó la amistad entre todos nosotros y llegamos a formar una especie de familia grande. Berta era siempre alegre, que gustaba de hacer bromas de todo calibre y también la recibía con bastante elasticidad. Una de las cosas que en esos tiempos estuvieron de moda era mostrar que los geógrafos éramos personas, como decía Carl Sauer, que no se cansan y soportan las rudezas del tiempo sin amilanarse. Los geógrafos entonces eran atletas dispuestos a trepar cerros sin temor al soroche ni a dormir en el suelo. Entonces es de imaginar que las mujeres geógrafas de aquel tiempo eran las que aceptaban los retos y su tarea era también mostrar que eran iguales o mejor que los varones. Así pasamos nuestra experiencia de estudiantes con salidas al campo en condiciones a veces muy precarias. Teníamos un pequeño vehículo todoterreno marca Jeep y lo conocíamos como el Hotel de los Gatos Vagos, porque era tan viejo que estuvo un tiempo abandonado en una calle del Porvenir en la Victoria y allí dormían los gatos en la noche. Esto viene al recuerdo porque en ese Jeep hicimos varias salidas de campo por los valles del departamento de Lima. Con el maestro Pulgar Vidal cruzábamos los Andes con frecuencia en bus en buses alquilados y así fuimos siendo formados en identificar los pisos ecológicos por él llamados regiones naturales del Perú. No me queda claro cómo Berta inició su amistad con el doctor Ciro Hurtado, pero la impresión que tuvimos era que fue él su mentor en la investigación geográfica con intensos trabajos de campo los fines de semana. Ya por el año 1968 hacíamos viajes de campo a las lomas de Atocongo, que en ese tiempo todavía existían, viendo los relictos de árboles de Choloque, el sapindu saponaria y la evidencia de un ojo de agua invernal que brotaba en la urbanización José Galvez de reciente aparición. El interés por la recuperación de recursos naturales era dominante entre los estudiantes de esos años, como fue demostrado por la tesis de grado de bachiller que se sucedieron en la década de 1970. Berta terminó sus estudios de bachillerato en 1969 y al año siguiente. Se graduó con la tesis aprovechamiento de tierras áridas del departamento de Lima, en donde proponía recuperar los desiertos con programas de recorestación basada en para la caesalpinia tintoria, el mito, la carica candícans, el guarango, la casa maracanta y otras que son poco exigentes en agua. El título profesional de geógrafo lo consiguió en 1972. En esos años escribió un estudio titulado Recuperación de los yuyos en la alimentación de los peruanos, en donde proponía recuperar esta verdura identificada como el Ataco, el Amarantus caudatus, en el Valle del Mantaro, en la alimentación. Para quienes no conozcan esta verdura, es una hierba que alcanza hasta unos 50 centímetros de alto, detallo verde pálido y las hojas alternas se consumen zancochadas como espinaca y se preparan guisos tipo champainita para acompañar con papas. El nombre Amarantus caudatus se refiere a la kiwicha, pero el Ataco, conocido como bledo en la Sierra de Piura, es más pequeño, por lo que sería interesante una verificación botánica para saber exactamente de qué variedad se trata. En el año 1974, la profesora Balvin ya se encontraba trabajando en la Universidad de San Marcos como asistente y asistió al Programa Internacional de Formación de Especialistas en Desarrollo de Áreas Amazónicas, núcleo de altos estudios amazónicos en la Universidad Nacional de do Pará, en Brasil. Dos años más tarde, siguió el cursillo preparatorio para los estudios en planificación urbana y regional que dictaba el Instituto de Planeamiento de Lima en la Universidad Nacional de Ingeniería. En 1981, participó en el curso internacional sobre organización regional del espacio en el Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas, el CPEIGE, en Quito. Como resultado de este curso, publicó un artículo en la revista CPEIGE número 9 del año 82 con el título Organización Regional del Espacio, la región del Puyo. Desde abril de 1984 a diciembre del 85 siguió el programa de Magíster en Geografía en la Universidad de Chile, obteniendo el grado académico de Magíster en 1993 con la tesis Efectos de la Ocupación Humana y Ordenamiento Territorial sobre el Medio Ambiente y la Calidad de Vida de la Población Andina, Cuenca del Río Chaglia o Santa Eulalia. Mientras estuvo en Chile, también asistió en 1984 a un curso sobre medio ambiente en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y otros cursos que tomó también en Santiago fueron Protección Civil para Geógrafos y Desarrollo y Planificación dictado por la Sociedad Chilena de Planificación en el año 85. Berta fue docente en el Departamento de Geografía y después Escuela Académico Profesional de Geografía en la Universidad de San Marcos desde 1970 hasta 1991. Comenzó como jefe de práctica y recién en el año 78 ascendió a la categoría de auxiliar como profesora ordinaria de dedicación exclusiva. Siguió ahí su carrera docente universitaria y de 1988 al 91 fue directora de la Escuela Académica de Geografía. Le tocó dirigir la escuela en tiempos muy duros que fueron parte del periodo de turbulencia política que vio San Marcos desde la segunda mitad de 1970 hasta la primera mitad de los años 90. Después de su jubilación de San Marcos en 1991 se desempeñó como docente en el programa de maestría en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe en la Cantuta y dedicó su tiempo a investigaciones particulares relacionadas con lo que siempre la apasionó. La recuperación de productos andinos nativos y su incorporación en la dieta de los peruanos para resolver el problema de la desnutrición. Su viaje a Brasil le permitió conversar con colegas seguidores del médico José de Castro, quien ya era un profesional famoso después de su publicación Geografía del Hambre, publicada en el año 47. Esta obra tuvo una formidable acogida en los círculos científicos de América Latina preocupados por el problema de la alimentación de la humanidad y fue uno de los textos de consulta obligada en la carrera de geografía de San Marcos de aquellos años. Berta fue una geógrafa de campo, como ella misma se identificaba. Para ella no era suficiente el aprendizaje teórico si no había una aplicación práctica y eso la hacía impacientarse sus colegas que preferían hacer estudios en oficina sin sentir la naturaleza a plenitud. Esa gran energía la hizo conectarse con colegas y profesionales de otras disciplinas afines a la geografía, buscando puntos de encuentro para trabajar temas que muestren la practicidad de la ciencia geográfica para contribuir a resolver los problemas de nuestra sociedad. Así fue miembro de asociaciones científica notables como la Sociedad Geográfica de Lima, la Asociación de Geógrafos Peruanos, Asociación de Egresados de Geografía de la Universidad de San Marcos, que después se convirtió en el Colegio de Geógrafos Peruanos. Asimismo, fue miembro del Instituto de Cultura Alimentaria Andina, la Asociación Peruana de Arqueología, la Asociación Latinoamericana de Profesores de Geografía, la Asociación de Geógrafos Latinoamericanos, la Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas y Presidente de la Comisión Nacional de Geografía del IPGH de Perú hasta el 2020. Como ya mencioné anteriormente, Berta fue seguidora de las ideas de recuperación de recursos naturales de los doctores Javier Pulgar Vidal y Ciro Hurtado Fuertes. Eso se muestra por sus investigaciones y actividades relacionadas con la búsqueda de soluciones al problema del hambre de la población peruana. Sin tener una ficha completa de sus publicaciones, me permito mencionar algunos trabajos que son citados en la publicación del doctor Jorge Chancos Piyaca, la titulada La teoría de la geografía y geógrafos, en el año 2009. Esos temas son agricultura regional, subsidios para una estrategia de desarrollo agrícola, recuperación e integración de tres yuyos hortalizas nativas a la alimentación nacional, domesticación de nuevas plantas herbáceas para integrarlas a la alimentación latinoamericana, organización del espacio agroforestal, organización del espacio agroforestal en Puyo y su área de influencia, la alimentación en el Perú prehispánico, el modelo tempo espacial aplicado a la comunidad de Chaglia, Guaruchirí, recuperación e integración de los yuyos hortalizas nativas en la alimentación nacional. Todo eso fue hasta la década de los noventa. Sus intervenciones académicas no se detuvieron a retirarse de la docencia de San Marcos, sino que continuaron desde otras esquinas e intervino en varios congresos nacionales e internacionales. Organizó talleres sobre nutrición con el auspicio del Ministerio de Alimentación y el Instituto de Nutrición de Salud Nutricional. Perdón. Sus esfuerzos en hacer conocer el valor nutritivo de los alimentos nativos la llevaron a recibir la medalla Ceres de la FAO en 1987. Desde el año 2002 fue nombrada miembro nacional de la Comisión de Geografía del IPGH Perú, cargo que le fue encomendado cuando el responsable de esa época, el doctor Carlos Peñerrera del Águila, fue designado presidente panamericano de la Comisión de Geografía del IPGH. Uno de sus hobbies fue el turismo rural y trató de conformar un grupo de investigación en ese rubro, pero parece que no dio los resultados esperados. Sin embargo, en colaboración con el IPGH realizó un taller de creación, diseño y construcción de caminos rurales, es decir, de herradura, en las comunidades de Guaros y Cuyguay, en el Valle de Canta, los días 29 y 30 de junio del 2009. En el año 2010, coordinó una sesión sobre ordenamiento territorial y desarrollo dentro del Congreso Internacional Desastres y Ordenamiento Territorial en las Américas, realizado por el IPGH en Lima. Berta fue parte del grupo que fundó el 28 de septiembre del 2006 la Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres, conocida como Redulac. Esta institución nació en una reunión de la Comisión Nacional de Geografía del IPGH como una comunidad de investigadores y docentes universitarios quienes se unirían a otras redes existentes en América Latina y el Caribe para compartir conocimientos, experiencias y fomentar la cooperación en la reducción de riesgos de desastres. La función principal era de educar para conseguir una población bien informada sobre estos temas ante la eventualidad de cualquier desastre que apareciera. En el año 2012 participó, junto con el doctor David Salisbury, William Flores de Melo, en un taller transfronterizo para la Amazonía peruana y brasileña, publicado en el Geógrafo número 8. En ese mismo año también participó en el poro latinoamericano de reducción del riesgo de desastres en la educación superior realizado en Panamá el 18 al 20 de agosto, coordinando tres temas. Experiencia de participación, investigación participativa para la reducción de la vulnerabilidad en Lima, Perú y aspectos psicosociales en poblaciones vulnerables. El año 2014 publicó en la revista cartográfica número 89, junto con David Salisbury, Diego Leal, Andrea Chávez, William Flores de Melo, Pedro Tipula y María Ochoa, el artículo Cartografía, Corredores y Cooperación, la búsqueda de soluciones transfronterizas en las fronteras amazónicas. El 2014 también publicó la revista Culturas, Ciencias y Tecnología, perdón, en la revista Culturas, Ciencias y Tecnología de la Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad de San Marcos, un artículo con el título Nutracéuticos peruanos que previenen enfermedades. El año 2015 formó parte del Comité Internacional de Evaluación de Artículos del Libro dirigido por Darío César Sánchez, titulado Hacia un modelo de desarrollo turístico regional sustentable, el crecimiento de Puerto Madrín y el vaciamiento de la meseta contigua. Fue publicado en Buenos Aires. En el año 17, 2017, apareció la publicación Alimentos Nutracéuticos de los Andes peruanos en español e inglés. En el año 2019, se encontraba liderando un grupo promotor de alimentos andinos con propiedades alimentarias extraordinarias como la quinoa, kiwicha, cañigua y otras en la organización Peruvian Nutri Foods que se anuncia en Internet. El 9 de septiembre de ese año publicó un saludo que me permito transcribirlo porque muestra a la persona interesada en el mejoramiento de la salud de los peruanos, especialmente de los más pobres. Este mensaje dice, saludos a todos mis colegas ante la anunciada celebración de la familia campesina, segundo domingo de septiembre. Pensemos en cómo contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de mujeres y hombres que diariamente labran la tierra. Los riesgos de sequías, heladas, plagas y inundaciones no los amilanan y siguen con la responsabilidad social y ambiental, cultivando productos alimenticios, superalimentos, creando animales que proporcionan materias primas y alimentos bajo sistemas ancestrales. Los urbanos, grandes consumidores y las empresas que poseen enormes extensiones de terrenos para producir alimentos de exportación o insumos químicos son los que atentan contra la sostenibilidad económica y ambiental y rural. Cierra la cita. El 26 de febrero de 2020 fue ratificada como miembro principal de la Comisión de Geografía, Sección Nacional del Perú del IPGH, presidido por el general de brigada Fernando Portillo Romero, presidente de la Sección Nacional del Perú del IPGH. Veamos ahora la lucha por la incorporación de alimentos andinos en la nutrición del pueblo peruano de Berta. Aquí se muestra la preocupación de la profesora Berta Balvin. Las ideas son extraídas de dos trabajos relevantes que fueron mencionados. Uno que es el artículo Nutracéuticos peruanos que previenen enfermedades y el otro es la publicación de alimentos nutracéuticos de los Andes peruanos. En ambos artículos se muestran ilustraciones de los productos de los platos preparados. Aquí se toma a nutracéuticos peruanos, en este caso, que previenen enfermedades, para una breve descripción sobre el inicio del interés de Berta por el tema de la nutrición. Hace notar que la malnutrición está en todos los grupos sociales que son vulnerables a sufrir enfermedades y la desnutrición infantil, debido no a la falta de productos biológicos de calidad, sino a la publicidad y desconocimiento de los valores proteicos y calóricos que deben contener los alimentos para garantizar una buena salud. Hace notar que desde el año 69, año en que egresa de San Marcos, algunos geógrafos, economistas, nutricionistas con sentido social y profundo conocimiento de la realidad peruana, iniciaron investigaciones en gabinete y campo sobre los alimentos nativos que fueron cultivados y consumidos en el Perú prehispánico. Este trabajo lo hicieron sin apoyo financiero y se enfrentaron a movimientos contrarios que se basaban en aspectos economicistas y sociológicos. Sin embargo, los resultados de las investigaciones fueron compartidos con estudiantes en 17 facultades que recibieron las cátedras de geografía humana, geografía económica, recursos naturales y otros. Entre el año 75 y 82, experimentaron sembrando yuyos, el amaranto, y preparando comidas balanceadas en el Museo de Ciencias de la Salud, que estaba al costado del Hospital 2 de Mayo, fundado por los doctores Fernando Caviezes, Sir Hurtado Fuertes, Nancy Chávez y Berta Balvin. En 1977 y 78 se presentó una oportunidad en la Dirección de Educación Alimentaria del Ministerio de Alimentación para generar un movimiento de rescate y revaloración de los alimentos nativos y contribuir con la educación alimentaria a nivel nacional a través del Programa Nacional Multisectorial de Educación Alimentaria, desarrollados en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Iacucho, Cusco, Puno, Junín y Cajamarca. Este programa continuó en otras agendas públicas, capacitando a mujeres de los comedores populares en los asentamientos humanos de Lima Metropolitana y en las ciudades del interior del país. Se hicieron talleres para enseñar a preparar comidas nutritivas con quinoa, los granos y las hojas, y huicha, papas nativas, yuyos, pescado, carne de cuy, carne de alpaca, de rana y frutas locales. Se elaboraron trípticos y recetarios en entrevistas en el Canal 7 de televisión y artículos periodísticos. DERTA se dedicó enteramente a promocionar el consumo de productos nutracéuticos, un término que comenzó a utilizarse desde 1989 y fue inventado por Stephen De Feliz, fundador y presidente de la Fundación de Medicina de la Innovación. La palabra es una composición de los términos nutrición y farmacéutico. Entonces, DERTA, haciendo un recuento de su actividad profesional, señaló que nuestra misión, cito, como geógrafa, investigadora, pionera de los alimentos nativos, difusora y promotora de los mismos durante más de 40 años, permite, sigue la cita, recomendar el consumo frecuente de la diversidad de alimentos nutracéuticos nativos comprobados científicamente por la calidad de sus nutrientes y sus efectos funcionales o terapéuticos. El rescate y revaloración de los alimentos nativos nutracéuticos constituye una filosofía, un movimiento de carácter humanístico que debemos practicar pensando en las generaciones futuras que han de afrontar situaciones difíciles frente al consumismo, la degradación de los recursos naturales, contaminación ambiental, el cambio climático, escasez de recursos acuíferos ante los desastres de enfermedades de todo tipo. Prolonguemos los años de vida de las personas mayores, formemos niños y hombres sanos, saludables, inteligentes y capaces de alcanzar el deseado desarrollo sostenible de las sociedades futuras. Termina la cita. Entre los alimentos nutracéuticos encontramos cereales nativos. Creo que el tiempo ya me está ajustando, ¿verdad? Entonces voy a mencionar solamente los cereales, cómo ella los agrupa. Encontramos el grupo de cereales nativos en donde aparece la quinoa, conocida como quinoa o suba, la que no pollo en quinoa. Y habla también de platos que se pueden preparar. Rápidamente les menciono aquí que puede haber quinoa grañada, puede reemplazar al arroz, puede tomarse como bebida en el desayuno, en ensaladas, en sopas, en guisos, en postres. En fin. En la kiwicha, otro cereal o grano que aquí menciona, conocido como koimi, achis, achita, que es pues muy nutritivo, se ha popularizado su consumo de enkiwicha reventada, harina para desayunos, ensalada de frutas, yogur, helados, postres. Tañiwa o atampushi, que no puede un paniculata, que es poco conocida en Lima, pero es popular en departamentos del sur del Perú. Se prepara una mazamorra conocida como api y también en bebidas. Entre las raíces y tuberosas se encuentra la maca, ya todos conocidos, el epirium meyeni, única en el mundo que se cultiva encima de los 4.000 metros de altitud, etc. La mashua, el tropeolum majus, que es una raíz de diversas formas y colores que se cultiva en terreno de secano, también encima de los 3.800 metros de altitud. El oyuco o papaliza, que sirve para evitar la diabetes, colesterol, en fin. El yacón, el esmalantus anchifolius, una raíz que se consume como fruta, que disminuye y estabiliza el azúcar en la sangre y recomienda consumirlo fresco o en jugos. Entre los frutales nutracéuticos tenemos la lucma, el capulí o agua y manto, la tuna, el tumbo serrano, el mito o papayita, la carica candícans, que todos son ricos en caroteno, que evita la ceguera, estabilizan diabetes, son fuente de vitamina C, son para evitar resfríos y gritos. Entre las hortalizas nativas o yuyos, se tiene a un grupo de plantas nativas domesticadas por los antiguos habitantes andinos y continúan silvestres. Tal vez algunos hayan comido el nabo haucha de Cusco, hecho de hojas de nabo silvestre, la basica, basica campestris, la chita shaktan de huancayo, envase de hojas de amarantus híbridos, el caldo verde de Cajamarca o el yacuchupio de huancayo, hecho en base de muña y paico, el guiso de cuchuro en huancayo. Todas estas plantas son ricas en minerales, vitaminas, que evitan enfermedades de la piel y ayudan a cuidar el sistema nervioso. Entre las leguminosas fuentes de proteína y aceite natural está, por supuesto, el tarwi, lupinos mutáviles, la mejor fuente de proteínas de grasa natural superior a la soya. También destaca el sacha inchi, los payares, el pajuro o pachuyo, es la dietrina edulis, rescatado en Cajamarca. Se podría seguir hablando mucho más sobre las plantas nativas y sus atributos que los antiguos peruanos supieron identificar, pero lamentablemente se vienen perdiendo por la imposición aplastante de productos vegetales mayormente europeos. Termino esta remembranza recordando a la profesora Berta Balvin Ordaya, mi colega y amiga, como excelente docente que supo ganar estudiantes que actualmente son respetables geógrafos, gran difusora de los alimentos peruanos y su valor nutricional y, sobre todo, su don de persona. A veces muy crítica del comportamiento de algunos colegas y muy enérgica para conseguir lo que consideraba correcto, pero también una amiga fiel en quien se podía confiar. Descansa en paz, Berta Balvin, y mis sentidas condolencias, pues, a sus familiares que tengan confianza que desde el cielo su espíritu inefable estará siempre velando en que todo siga bien en este mundo. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Hildegardo. Bueno, muchos no hemos conocido en lo personal, no hemos conocido a la doctora Berta Balvin, pero lo que se quiere, lo que quiere el Consejo Directivo es eso, ¿no? Es homenajear y recordar a la doctora Berta Balvin por sus logros, por sus ideas, por sus pensamientos y que siempre estén presentes en nuestras vidas cotidianas y en nuestros corazones, ¿no? Hay una, justo una película brasileña que habla de eso, muy interesante, que es El Vendedor de Sueños, ¿no? y el entusiasmo que ha tenido la profesora del desarrollo local, comunal y de la geografía de los alimentos, ¿no? Ha sido también impulsora, como usted dice, de la creación también de la escuela de geografía, pionera de la geografía de los alimentos, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese recordar de la profesora Balvin y bueno, seguimos con el homenaje a continuación. Muchas gracias, doctor. Y seguimos con el homenaje con el colega Edwin Gabriel Campos, ¿no? Él nos va a dar una reseña complementando a lo que nos había dicho el doctor Hildegardo, una reseña bibliográfica, ¿no? De la producción de la colega Olga Balvin Ordaya. Adelante, Edwin. Bien, buenas noches, gracias por a la invitación para formar parte de este vamos a decirlo así, de este homenaje a la doctora Berta Balvin como siempre la conocía. Sabemos que todos que hemos conocido, conversado, interactuado con Berta Balvin el entusiasmo y las ganas que le tenía siempre para poder emprender las metas que ella tenía. Ese entusiasmo muchas veces era contagiante en los jóvenes geógrafos que en ese tiempo conocimos a Berta Balvin. Particularmente conozco a Berta Balvin desde el 2009 cuando participamos en un proyecto justamente de emprendimiento sobre caminos rurales con un grupo de españoles desarrollamos un curso y fuimos a emprender justamente la aplicación de este proyecto en un planteamiento de diseño de caminos rurales tanto en Guaros como también en San Juan de Iris. la experiencia fue grandísima y la mirada de la geografía del turismo también sirvió bastante para emprender lo que es conocido el turismo rural comunitario. Entonces realmente la reseña bibliográfica de alguna manera ya el doctor Hildegardo Córdoba ya nos ha dado algún acercamiento a ello y como mencionó el doctor Hildegardo Córdoba en un momento no hay una ficha donde esté así explícita toda la reseña bibliográfica pero revisando conocí algunos de ellos pero realmente explorando encontré que hay un abanico de escrituras que ha desarrollado Berta Balvin quizás una de las últimas publicaciones y uno lo puede encontrar en la web fácilmente porque inclusive es un libro virtual me refiero al libro llamado Alimentos Nutracéuticos de los Andes Peruanos está tanto en versión española y en inglés y este libro quien ayudó en su publicación es un italiano es etnógrafo director productor italiano llamado Angelo Giamarresi que él es autor de muchas publicaciones uno de ellos es el libro Mapiniki historia interactiva de nuestra comunidad nativa Ashánica Yanesha y en la cual dentro de ese libro el mismo Angelo agradece a una suma de profesionales que ayudaron en la producción de este libro y una de las personas a la cual él agradece es a Berta Balvin y la sorpresa también es porque hay muchos autores que dentro de los agradecimientos mencionan a Berta Balvin como parte de la producción de estas publicaciones uno de ellos también es por ejemplo el arqueólogo san marquino Alberto Bueno Mendoza en la cual en una publicación que realiza llamada Arqueología de Huarochiri menciona a Berta Balvin como aquella geógrafa que descubrió una puya de Raimondi en las alturas de la serranía limeña alrededor de lo que es hoy día la meseta de Marcahuasi entonces realmente Berta Balvin y creo por su carácter empática de muy directa también con un trato bastante horizontal pudo tener toda una suma de amistades no solamente en la comunidad geográfica sino también en distintos sectores en el sector de la arqueología por ejemplo y no solo en Perú también en muchos lugares del mundo bueno este libro como sabemos nosotros la publicación que uno desarrolla o uno produce es parte del quehacer de uno y desde que conozco a Berta Balvin siempre nos nos hablaba acerca de los alimentos nutracéuticos y cómo es que antiguamente estos alimentos de alguna manera salvaguardaban la salud de toda la población andina que hoy en estos tiempos nos damos cuenta que es muy importante porque estamos pasando una situación de la pandemia de la COVID y bueno para enfrentar esto hay que tener una salud adecuada y qué mejor que los alimentos nutracéuticos que tanto nos hablaba Berta Balvin puede sumar justamente de alguna manera enfrentar esta situación de la pandemia entonces en ese sentido Berta Balvin estoy explorando y encontré que había elaborado un proyecto de tesis para el doctorado relacionado justamente a esta temática de los alimentos nutracéuticos esto le permitió para poder publicar en una revista de San Marquina llamado ASPODEN no creo que el doctor Hilde Garro Cordoba lo mencionó llamado Nutracéuticos Peruanos que Previenen Enfermedades esta es una publicación del año 2014 en la cual de alguna manera resume lo que el libro ya lo desarrolla ampliamente y es un libro que mencioné hace un rato del año 2017 pero aparte de los alimentos nutracéuticos y todos los alimentos andinos también otra pasión de ella era el turismo o el espacio rural en sí tal como mencionó el doctor Hilde Garro Cordoba uno de los espacios donde la doctora Balvin explora y desarrolla en sí la geografía es el espacio rural y dentro de ello el turismo rural se convirtió también en uno de los trabajos que ella también impulsó bastante bueno el año esto le permitió participar en el Congreso Internacional de Geografía cuyo trabajo fue elaborado a modo de un pequeño paper llamado Espacio Geográfico y Turismo Rural Sustentable en el territorio altoandino peruano texto publicado el año 2015 dentro de las actas del Congreso Internacional de Geografía entonces realmente uno encuentra este tipo de trabajos que muchas veces desconocemos de que Berta ha podido elaborar y desarrollar pero uno de los proyectos que también no participé con Berta pero sí tenía mucho conocimiento porque hablábamos al respecto era acerca de un proyecto transfronterizo en la Amazonía toda esta experiencia que desarrolló junto con Pedro Pedro Tipula Geógrafo también peruano le sirvió para publicar también un informe académico llamado Cartografía Corredores y Cooperación la búsqueda de soluciones transfronterizas en las fronteras amazónicas donde esta publicación tiene diversos autores está por ejemplo el doctor David Salisbury Diego Leal Andrea Chávez Berta Balvin William Flores de Melo y Pedro Tipula publicación que fue dada a conocer el año 2013 y está publicado en la revista cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía y Historia vale decir del IPGH este documento está a modo de ensayo y está al menos el abstract está en acceso público bueno pero realmente las publicaciones de Berta Balvin no es reciente Berta Balvin ha tenido escritos desde hace mucho muchas décadas atrás por ejemplo en el año de 1970 hay una publicación de Berta Balvin llamado aprovechamiento de las tierras álidas del departamento de Lima en la cual se encuentra publicado en la plataforma de la biblioteca de la FAO y muy interesante el abordaje que hace ahí ya que en esta publicación en esta publicación a ver un segundito en esta publicación Berta nos habla acerca de la historia del aprovechamiento de las tierras áridas la localización y morfología de su área de estudio habla también acerca del clima de Lima hace un acercamiento a los estudios de suelos así como la agricultura del desierto y recuperación de tierras y arborización un trabajo bastante interesante que realizó Berta en el año 1970 pero posteriormente realiza otra publicación en el año 1986 llamado Domesticación de Nuevas Plantas Herbáceas para integrarle a la alimentación latinoamericana esto lo elabora con el fondo editorial de la Universidad San Martín de Porras y se encuentra hoy día en el catálogo bibliográfico del Instituto Nacional de Salud que es un catálogo bibliográfico que se encuentra en línea pero por esos años también realiza junto con con otros geógrafos como por ejemplo José Aparcana realiza una publicación para el Ministerio de Educación que es la geografía del Perú y del mundo que fue una pasión también de Berta Balvin y además de ser geógrafa también es profesora es docente de carrera entonces en el año 86 desarrolla esta publicación junto con José Aparcana y también Sir Hurtado y se encuentra en la biblioteca de la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle allí en la Cantuta pero como menciono la producción bibliográfica de Berta Balvin es muy amplia fuera de estos que se encuentran al menos lo encontramos en la red y está ahí publicado en internet fuera también hay otros que no se encuentran divulgados en internet pero sí ha sido trabajado por Berta Balvin por ejemplo uno de ellos que mencionó el doctor Hildegardo Corva fue la Organización Regional del Espacio la Región del Puyo que está en la revista de CPG número 9 es un artículo del año de 1982 luego se encuentra también un artículo llamado el modelo temporoespacial aplicado a la comunidad de Chagya de Huarochirí se encuentra en el boletín de geografía número 1 del año de 1985 también ella participó en un proyecto de recuperación a integración de los recursos naturales biológicos a la alimentación del cual salieron diversas publicaciones una de ellas es la memoria no resumida sobre la recuperación e integración de los recursos naturales biológicos del año de 1977 y la lista sigue no hay una lista larga de las publicaciones que ha realizado Berta Balvin en el año 83 publica el enfoque sistémico en la enseñanza de la geografía en el año 84 significado y crítica de la revolución teórica cuantitativa en geografía en el año también 84 en Chile publica la potencialidad turística de la cuenca de Limache en ese mismo año 84 la alimentación en América Andina prehispánica también en Chile así como el proceso migratorio en el sur peruano luego también encontramos publicaciones por ejemplo del inventario y evaluación de los sistemas ambientales en la región de Aysén así como desarrollo rural integral de las comunidades campesinas de la cuenca del río Sante Eulalia en el año bueno no se menciona el año pero hay dos tomos que ha trabajado ahí y bueno como menciono no hay una ficha bibliográfica de la producción de Berta pero realmente hay todo un abanico de publicaciones que ha realizado Berta Balvin y cada una de ellas de alguna manera refleja el pensamiento el deseo el sentir de lo que en sí ha sido verdad una luchadora por los espacios rurales por los alimentos y por emprender un proyecto que como mencionó el doctor no se logró concretar pero quedando en aquellos que hemos escuchado sus enseñanzas sobre el turismo rural comunitario sostenible que hoy día es una necesidad que los espacios rurales para lograr la sostenibilidad el turismo que se desarrolla en esos espacios definitivamente tiene que ser sostenible donde la comunidad sea partícipe de ello y eso siempre fue el discurso de Berta Balvin bueno no tengo nada más que agregar más que agradecerles a cada uno de ustedes muchas gracias excelente presentación Edwin justo nosotros lo hemos dividido esto en la remembranza y la producción bibliográfica de Berta para invitarles a todos que el colegio de geógrafos del Perú hay comisiones y en esas comisiones están participando muchos colegas y muchos otros profesionales que no son de la carrera entonces invitamos a todos los colegas y profesionales a participar en las comisiones y también el colegio de geógrafos del Perú ha hecho una convocatoria respecto al tercer boletín que está impulsando muchas gracias Edwin Gabriel Campos por la presentación siguiendo con el programa con el programa establecido damos pase al doctor Miguel Comeca que representa a la escuela académica de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos él es director de la escuela académica de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bueno cedemos el pase al doctor Miguel Comeca por favor muchas gracias en primer lugar expreso mi agradecimiento al decano del colegio de geógrafos y a su comité directivo también saludarlo a la doctora Nicole Bernex presidente de la sociedad geográfica de Lima al teniente general Ciro Sierra representante del IPGH al doctor Estejil Eduardo Córdoba un placer escucharlo doctor al magíster Gabriel Campos por su exposición y un saludo a todo el público en general creo fundamentalmente la parte de su aporte académico lo han abordado tanto el profesor Córdoba como este Gabriel yo solamente quería referirme un poco a la parte de gestión tendría que cambiar mi libreto un poco o sea la experiencia que en dos momentos tuve con la profesora Berta Balmín nosotros hace un mes aproximadamente el 23 de mayo fecha que conmemoramos el 73 aniversario de creación de nuestra escuela justamente nos preparamos la pequeña ceremonia y en esos instantes recibimos la ingrata noticia del fallecimiento de nuestra estimada profesora Berta Balmín era un poco difícil confirmar la noticia sin embargo nos confirmaron lamentablemente y tuvimos que ofrecer pues un minuto de silencio por su pérdida inesperada que ocurría en ese momento como les dije inicialmente voy a abordar dos momentos muy breves en cuanto a la profesora Berta Balmín el primer momento donde de estudiante en la década de los 80 que en la época que yo estudié hasta el fin del 88 ahí conocí a la profesora Berta Balmín que justamente ella se inicia pues sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Madero de San Marcos primeramente obteniendo el grado de bachiller y luego su título profesional como lo mencionó ya el doctor Córdoba en el 74 se incorpora a la docencia inicialmente me parece apoyando su maestro se podría decir y su compañero también el doctor Ciruznado el cargo de directora lo ocupa entre el periodo 88 al 91 también lo mencionó el doctor Córdoba en un contexto muy complicado y difícil crítico sin embargo creo que su carácter su decisión hizo que las decisiones que se tomaron y también podríamos decir el apoyo que en esos momentos de la mayoría de los estudiantes que estaban comenzando a estudiar y los que ya nos íbamos tuvo el apoyo para poder salir de esta situación complicada ahí también rescato creo la decisión de el traslado de el local a nuestro local propio que actualmente ocupamos nosotros no era una decisión fácil porque muchos de los que posiblemente están presentes y los docentes también que están presentes certificarán eso las condiciones no eran adecuadas sin embargo se tomó esa decisión y me parece que fue la correcta fue la correcta y se tuvo que recomponer un poco desde el punto de vista académico y administrativo nuestra escuela posteriormente yo me entero porque ya no estaba en la universidad la profesora cesa de la universidad creo que aproximadamente en 1991 otro momento que quiero recordar o el segundo momento ya tuve oportunidad de conversar personalmente o también cuando tenía reuniones una reunión otras reuniones con los integrantes de mi promoción Antonio Raimondi ya los últimos años siempre la pregunta de interés que siempre comenzaba era ¿cómo va la escuela? o también tema de conversación sobre geografía humana planificación territorial o la geografía alimentaria que largamente lo han descrito era su temática predilecta donde ponía énfasis y ponía en relieve la importancia y difusión de nuestros recursos alimenticios nativos es que considero que ella al final nunca dejó de ser este geógrafo y lo vivía con pasión su profesión el carácter que ya lo ha descrito el profesor Córdoba era importante su motivación sus ganas de discutir de polemizar y a la vez también de compartir conocimiento considero que eso es lo más importante de la profesora Barbi nos han dado a conocer tanto el profesor Córdoba como Gabriel muchos de los escritos que de su autoría de la doctora Barbi habría que ver la manera de cómo eso rescatamos y lo ponemos a disposición de nuestra escuela como director vamos a ver podemos coordinar con el colegio y con la profesora Bernix también creo que es importante rescatar una temática que me parece fundamental en este contexto el COVID nos ha demostrado de que mucha de la población urbana y que estaba no estaba develada esa situación de los problemas de una gran población migrante de la zona andina ha retornado y considero que hay una lógica en ese retorno acá en Lima sabemos de que no hay espacios para producir alimentos pero ellos han retornado porque consideran de que por lo menos hay espacios o hay ámbitos o hay tierras que pueden producir alimentos y se puede capear esta situación es una digamos algo que nos debe llamar la atención la alimentación es básico en este contexto las importaciones posiblemente han sido restringidas se han encarecido los productos pero muchos de ustedes pueden dar fe que los productos alimenticios están en el mercado de Lima y Lima no lo produce sino lo produce en el campo lo produce en las zonas rurales y eso era la visión que tenía la doctora Balvin su mirada al campo su mirada a los espacios rurales su mirada a la alimentación nativa su mirada a la población más pobre estas serían mis breves referencias que tengo sobre la profesora Balvin y lo único que me queda es seguir difundiendo las enseñanzas y aportes que nos ha dejado nuestra profesora y a la misma vez como director de la escuela quiero reiterar mis condolencias a todos los familiares cercanos a sus amigos de nuestra recordada profesora Berta Balvin muchas gracias muchas gracias profesor Comeca director de la escuela de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos gracias por su palabra ha sido la casa o casa de estudios de la profesora Balvin entonces muchas gracias a continuación seguimos con la presentación homenaje de la sociedad geográfica de Lima a cargo de la doctora Nicole Bernix doctora Nicole muy buenas noches muchísimas gracias ante todo yo quiero saludar al magister Gilmer Medina decano del colegio de geógrafos del Perú al doctor Miguel Comeca director de la escuela profesional de geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al general ejército peruano Ciro Sierra representante de la sección nacional del IPGH a todos los miembros del colegio de geógrafos los miembros de la sociedad geográfica de Lima los geógrafos geógrafas de la comunidad San Marquina aquí presentes he visto varios que están aquí y a todos los de nuestro país sean de la Universidad Guzmán y Valle de la Cantuta sean de otros sitios que hay conocido a nuestra colega amiga Berta Balvin quiero también dar mis condolencias y saludo afectuoso a toda la familia de la profesora Berta Balvin yo no voy a retomar el doctor Hildegardo Córdoba y el maríster Edwin Campos han hablado muchísimo de Berta y voy a recortar un poco lo que quería decir me recuerdo continuamente como hablaba de su tierra del pueblo donde había nacido Tiñari Grande en el distrito de San Juan de Iscos en el corazón de la Quechua a 3400 y tantos metros un jueves 10 de agosto de 1944 y qué cariño tenía con esta tierra generosa que le había enseñado muchísimas cosas mujer geógrafa de los años 70 cuando muy pocas mujeres todavía optaba por esta bellísima y comprometida profesión tuvo la suerte de tener grandes maestros que la marcaron entre ellos indudablemente el doctor Javier Pulgar Vidal el doctor Ciro Hurtado su compañero luego pero también la doctora ella Dumbartemple que tenía un carácter fuerte como algunos lo pueden recordar una época donde el machismo desbordante y omnipresente veía a la mujer más que todo como ama de casa y Berta muy temprano con la orientación de su madre que llamaba mamá Andrea había aprendido a tener su sitio en esta sociedad y sobre todo a amar la naturaleza y conocer sus dones plantas que curan que conocía desde pequeña plantas que alimentan lugares que hay que cuidar de manera especial y desde que se profesionalizó no dejó de recorrer costa sierra y selva reconociendo cada vez más especies para el bienestar de las comunidades conoce a tanto los manglares del norte los bosques de montano bajo los humedales y pantanos las lomas los montes ribereños de los valles de la costa los bosques relictos de la sierra la vegetación y cultivos de la quechua pero también de la puna y tantos territorios del ucayali y madre de dios que le permitía crear puentes entre los unos y otros proponer complementariedades para el bienestar de nuestras sociedades geógrafa ante todo amante del territorio y de la vida cuidando y aconsejando a cada una cada uno en cómo tenía que manejar sus distintos ecosistemas luchando por aquellos territorios que nos brindan una extraordinaria diversidad de bienes vitales la profesora Berta Balvin era una guerrera un combatiente de la vida por la vida para ella cada territorio nos ofrece no un elemento sino muchos para nuestro bienestar destacaba la reproducción de plantas y animales acuáticos de diversas especies en los humedales zona de refugio de los aves locales y migratorias los paisajes de oasis de producción de oxígeno y purificadores de contaminantes le encantaba las lagunas de medio mundo Ventanilla Villa Puerto Viejo entre otros con sus totorales los oconales de la puna fuente de alimentos y agua para los camelitos viscachas y aves y en la Amazonia de manera especial los aguajales en la costa trabajo de manera muy detallada los ecosistemas de loma luchaba por la protección de aquellos pulmones verdes de las ciudades costaneras insistiendo en su importancia histórica y podíamos discutir muchas veces sobre los aportes en cuanto a ellos desde Bernabé Cobo a Fray Buenaventura de Salinas recordando los trabajos de Engels al iniciar de los años setenta hasta los actuales del Sernam y del PNUD lo hacía siempre con un ojo atento a los topónimos enseñado por su querido maestro don Javier Pulgar Vidal cerro mito cerro lucumo cerro lachay cerro caracol y tantos otros las lomas de lachay y atiquipa aquellos verdaderos jardines naturales como solía llamarlas tenían su preferencia y les había estudiado extensamente también privilegiaba las lomas del pasamayo de primavera en comas la loma bella dormiente en independencia las lomas amoncaes en el rima que el mango marca en San Juan del origancho las lomas el paraíso en Vía María del Triunfo la loma Valle Verde en Pachacamá la loma lucumo en Lurin con sus bosques relictos de Tarra y las lomas la palapa en Chilca las lomas de Asia de Quilmana de Lucumo etcétera me va a ser muy difícil hablar de su relación con la sierra esa ha sido hasta el final su primer libro de geografía ciertamente era el territorio de generación continua de conocimientos para Berta pero también y sobre todo el territorio de toda su afectividad todos pueden haber leído en su Facebook como cada mes aportaba algo y retomaré sus propias palabras febrero febrero mes de carnavales donde la población urbana y rural gozan de las melodías bailan con entusiasmo y disfrutan de las comidas típicas en un compartir costumbrístico en Tiniari Grande mi pueblo celebramos la fiesta de la Virgen Candelaria con Coyamontes amenizado con la orquesta Los Chapich también visitamos la tumba de nuestros difuntos celebrando el cumpleaños de nuestra madre que estaría cumpliendo cien años nuestras oraciones fortalecen los recuerdos los hijos continuamos brindando lo que en vida nos dio ella a nuestros hijos nietos y bisnietos fin de citación desde 1974 desde su propuesta de tesis doctoral no dejó de escribir tanto en revistas nacionales como internacionales sobre los antiguos habitantes y como domesticaron más de 500 especies de plantas y 50 especies de animales garantizando la seguridad alimentaria y alta calidad de vida de millones de habitantes indudablemente tenía una visión futurista una visión que iba mucho más allá de la agricultura tradicional de subsistencia y que abrían horizontes a una cultura nueva o a recuperar la cultura conjugándola con los aportes de la ciencia y dejando definitivamente de lado esa cultura alimentaria importada abandona nos movía a abandonar el arroz el trigo la soya para introducir en nuestro día a día los alimentos nutricióticos y así contribuir a desterrar muchas enfermedades en la población de hoy y la venidera lucha para alcanzar esta seguridad alimentaria mejorando la calidad de vida a partir de los granos andinos quinoa kiwicha caniwa maíz papas nativas carnes de cuy de alpaca productos que contienen omega 3 y grasa natural manis satchainchi castaño tarwi o chocho que han detallado mucho el doctor Córdoba su entusiasmo y su fe absoluta en los andes en su don nutritivo para la humanidad no la limitaba en sus territorios de trabajo como toda geógrafa y geógrafo la profesora Berta Balvin sabía que no se podía conocer un territorio sin caminarlo sin escuchar a su gente sin observar sin pernoctar sin compartir comida sin beber una rica chicha recién hecha sin bailar y zapatear de fiesta en fiesta y sabía que los andes son aquella impresionante bisagra entre costa y amazonia y que generaban complementariedades múltiples desafío para el geógrafo planificador para el geógrafo de campo que como ella optaba por mejorar la calidad de vida de los habitantes desde su posición como miembro nacional principal en la comisión de geografía de la sección nacional del IPGH estableció numerosas alianzas tanto con Redulac no voy a volver a mencionar lo que ha mencionado el doctor Córdoba pero también se esforzaba en establecer múltiples alianzas institucionales y gubernamentales coorganizando talleres como el de integración de datos y desarrollo de capacidades técnicas para mitigar los desafíos ambientales de la Amazonia peruana y brasileña el cual contó con la participación de las instituciones investigadoras del Ucayali del Estado de Acre en Brasil del doctor David Salisburgo y a través de la Universidad de Richmond del Instituto del Bien Común y de tantas personas miembro de la Sociedad Geográfica de Lima solía buscar primero hasta el final de sus días acercarse mucho al doctor Santiago Antunes de Mayolo y sus aportes sobre la nutrición en el encanato y sobre el clima y también buscar en sus escritos pero sobre todo participó durante varios años en algunos cursos para la formación de profesores de historia y geografía de secundaria la recordaremos siempre como geógrafa que luchaba para devolver a la enseñanza primaria y secundaria la geografía y la cartografía y por eso no dudaba en colaborar en uno u otro taller y curso que organizaba la sociedad a través del auspicio académico y de la contribución académica del IPGH al haberse retirado como profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marco seguía sus actividades en la asociación de docentes pensionistas pero sobre todo como miembro y coordinadora de la sección de geografía del IPGH amaba su tierra andina pero podemos afirmar que amaba el Perú entero consagró su vida la formación de los geógrafos y hacerles conocer y amar nuestro país ayudaba a todos los que requerían de información adicional sea o no geógrafos sobre determinados sitios territorios especies de plantas ecosistemas pero también como ella misma lo decía en 2016 decidió empezar un nuevo camino en Peruvian NutriFood con investigación promoción y difusión de los alimentos nutricióticos peruanos contribuyendo a su conocimiento y también consumo entre otros de los supra y super alimentos andinos maca quinoa coca tarui y otros para mejorar la calidad alimentaria de la población peruana y mundial esta gran mujer geógrafa andina sanmarquina amante del territorio y de sus pueblos nos recordaba a inicios de este año que hay mucho que hacer y que debemos seguir generando nuevos conocimientos en el marco del cambio climático gestión territorial y riesgos de desastres porque estábamos a la puerta también de la duodécima asamblea general del IPGH en 2021 pero cómo no concluir recordando sobre todo a esta mujer geógrafa mujer muy cercana cercana de todos que luchaba para que se devuelva a la geografía su sitio privilegiado entre las ciencias que estaba cercana a sus antiguos alumnos animándoles cuando lo requería y a cada uno de nosotros cuando nos veía con bronquitis resfrió u otro mal laboriosidad servicialidad y humanidad podría ser los tres términos que mejor caracterizaban a Berta con quien compartíamos nuestra pasión por una geografía una geografía viva y aplicada para el desarrollo dignificante de los pueblos y la salud de los ecosistemas vitales por eso en este sencillo homenaje y en nombre de todos mis colegas miembros de la comisión administrativa de la sociedad geográfica de Lima quiero despedirme saludando nuevamente a todos sus seres queridos leyendo uno de sus últimos mensajes publicados en las redes dice a todos mis contactos y sus familiares les aconsejo no dejarse llevar por las noticias alarmantes sobre el COVID-19 la alimentación sana y saludable productos naturales de alto valor nutritivo fortalece el sistema inmunológico del organismo protegiendo y previniendo enfermedades como los sostengo desde hace muchos años los débiles sin defensa los adultos son propensos a muchas enfermedades beber agua con jugo de limón consumir frutas y verduras bien lavadas y mejor si continúan consumiendo quinoa tarui o chocho kiwicha o amarantomaca que son los super alimentos saludos que Dios los bendiga fin de citación muchísimas gracias gracias doctora Nicole Bernix presidenta de la sociedad geográfica de Lima muchas gracias por compartir las vivencias que ha tenido con la colega Berta Balvin Ordaya bueno a continuación y finalizando ya tenemos la presentación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del Instituto Geográfico Nacional damos las gracias al general brigadier Fernando Portillo Romero jefe del IGN que en su representación estará el teniente general Ciro Sierra Farfán él es director de información geospacial del IGN y miembro de la comisión de cartografía de la sección nacional del IPGH teniente general Ciro Sierra le cedo la palabra ya no Gracias. ¿Aló, Ciro? ¿Tu micrófono está apagado? A ver, tenemos creo unos problemas de audio. ¿Aló, me escucha? Ok, ahora sí. Muy buenas noches, vengo en representación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en la sección nacional Perú y del Instituto Geográfico Nacional. Vayan mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio Geógrafos del Perú en la persona del Magíster Gilmer Medina, su decano, quien tuvo la gentil cordialidad de invitarnos en este homenaje a Berta. Nosotros acudimos prestos y pesurosos, pues Berta es una amiga, una colega, una conocida de larga data del Instituto Panamericano, con la que hemos compartido grandes tareas y grandes trabajos. Lo dicho por los antecesores es bastante en los aspectos profesionales, académicos, producciones, técnicas, preocupaciones. Yo voy a complementar principalmente en su accionar y su participación dentro del IPGH y del IGN. Buscando nuestros antecedentes, Berta registra que en el año 1982 se integra al IPGH, siendo designada como miembra del Comité de Enseñanza de la Geografía dentro de la Comisión de Geografía. Desde ahí, ella ha estado permanentemente preocupada, como bien lo han dicho, en el desarrollo y la difusión de la geografía, y ha puesto de valor su posición. Yo, cuando llego en el año 2002, la conozco y con ella interactuamos bastante. Desde ese momento, Berta ha tenido una ardua participación en reuniones de coordinación, en seminarios, en conferencias, una mujer bastante activa, bastante impetuosa, siempre con una idea, siempre con algo bajo la manga para desarrollar y hablar sobre cartografía y geografía. Recientemente, ella nos ha acompañado bastante en los congresos que hemos desarrollado, y como lo dicen mis antecesores, ratifico. Berta era una mujer de fuerte carácter, cuando se le metía algo en la cabeza, aso, insistente, persistente, empeñosa, una energía total. O sea, no se le acababa, y hasta no alcanzaba el objetivo, ella no seguía. Y esa característica a nosotros nos servía, nos impulsaba, y aprendíamos bastante de ella. Y su principal preocupación, ella decía, como ya lo han dicho también, la geografía debe estar asociada al medio, la geografía se aprende en el campo, la geografía no es de gabinete. Y muchas veces en los proyectos del IPGH que ella evaluaba, ella buscaba eso, que el proyecto, uno, sea de utilidad a la comunidad. Ella decía, muchos proyectos se hacen, pero estos son académicos, no tienen aplicación práctica. ¿De qué nos sirve eso? La geografía debe estar preocupada del poblador, del ciudadano, y ese era su principal ímpetu. Yo me acuerdo de una experiencia en el 2006, cuando ella de un momento u otro llega al IGN con este grupo de españoles, que eran unos escaladores que venían con la misión de escalar el nevado al COI, y que de una u otra manera se contactaron con ella. Pero ella viene y los trae, pero con un objeto, un objeto de desarrollar el proyecto de señalización, como bien lo dijeron, aprovechando la experiencia que ellos tenían, porque lo que ella tenía en mente era que haciendo este tema de señalización, le incrementaban valor agregado a los caminos y, por ende, a la promoción del turismo. Siempre ella veía cómo, con aspectos de la geografía, ella podía darle una mejor comodidad al poblador, sea a través del turismo, sea a través de los alimentos, etc. Entonces, fue interesante verla a ella, en medio de estos escaladores, con ese ímpetu, tengo entendido que ella fue hasta la zona de Kulwai, y cuando volvió, era desbordante la emoción, cómo ella narraba, cómo ella explicaba todo el trabajo que había desarrollado con ellos. Otro evento que ella coorganizó fue la 42 Reunión del Consejo Negativo del IPGH, que es una de las reuniones más importantes de este evento, en el cual congrega a las principales autoridades continentales. Entonces, aquí, Berta tuvo una destacada participación al frente de la Comisión de Geografía, organizando y luego viendo los lineamientos del desarrollo de las acciones del Instituto, en el tema de la geografía, coordinando con sus pares de otros países, y logrando grandes acuerdos. Pero su energía no acababa, porque paralelamente a este evento, ella impulsó el desarrollo del Congreso Internacional de la Gestión de Riesgos de Desastres y Cambios Climáticos. Entonces, era interesante verla a ella en dos lugares. Estaba en la Comisión del Consejo Directivo, en la Comisión de Geografía, y a la vez estaba en el Congreso. Y en ambos lados liderando activamente. Salió muy bien, definitivamente. Y es reconocido hasta ahora por este evento. Por otro lado, Berta también ha participado, y ha sido una embajadora de nuestro país a través del IPGH, pues ha participado en diferentes comisiones, reuniones a nivel internacional. Acá muestro solo algunas de las que he podido conseguir. En Quito, en Panamá. Ella estuvo últimamente en Costa Rica, estuvo en Bolivia, inclusive llegó ahí a España. Y siempre poniendo su punto de vista de los aspectos de la geografía. Y muchas veces, su intervención era bastante fuerte, bastante crítica, llamando a la reflexión al Instituto Panamericano de Geografía e Historia en el tema del desarrollo de la geografía y la integración de la geografía. Ella promovía que el Instituto debería desarrollar proyectos de conservación del medio ambiente, pero no de carácter nacional, sino de carácter binacional y trinacional. Más adelante vamos a ver un proyecto que ella tenía en mente, y que, bueno, lamentablemente se frustró. Entonces, su aspecto protocolar también le ganó. Por eso que cuando ocurrió de su deceso a nivel internacional, hubo bastantes mensajes de pesar de casi todas las sesiones nacionales, pues con todas ellas, de una u otra manera, ella había tenido una fuerte relación. Con relación al IGN, también es una gran amiga, gran colaboradora en diferentes aspectos. Acá la vemos participando de diferentes actividades del Instituto, ceremonias, visitas. Cuando teníamos visitas de entidades o delegaciones de otros países, la convocábamos y aprestamente siempre estaba ahí, con ese carácter alegre, empeñoso, y siempre buscando el ímpetu para el desarrollo de proyectos de bien. En el año 2018 se desarrolló la segunda semana geomática, y ella nos presentó un tema que era los ecosistemas de las lomas, el pulmón verde de las ciudades costeras, según ella nos decía. Y ella identificaba como un deber el protegerlos. Ella comenzó a hablarnos sobre las lomas, en especial de las lomas de Atiquipa, a las cuales ella visitó, se contactó con las comunidades. ¿Cuál era su principal finalidad de desarrollar proyectos para preservar estos espacios ecológicos? Pues decía, yo quiero que no ocurra esto. ¿Cuál es? Que los espacios sean invadidos, sean depredados y se pierdan. Entonces, esta era su principal preocupación. Y para este año, ella tenía en mente desarrollar un proyecto conjunto con Chile para esta preservación de estas áreas, toda vez que en Chile también hay estas áreas, y por lo tanto el problema era común. Entonces, su área de acción de este año de ella estaba previsto trabajar sobre las lomas de Atiquipa. Finalmente, también otro trabajo que se ha mencionado y que también causó bastante interés y tuvo todo el apoyo del instituto, fue el desarrollo del taller del Grupo Geográfico Transponterizo de Amazonía Sur-Occidental, que básicamente, si bien es cierto, trabajó con la parte peruano-brasileña, pero también tuvo una participación boliviana. Entonces, se sacaron unos mapas que buscaban mitigar los desafíos ambientales, para lo cual ella decía, lo interesante es que existan documentos cartográficos, que integremos metodologías y que podamos desarrollar información que sea útil para las dos partes, para decirlo de los dos países, y que estén bajo los dos, los mismos enfoques. Finalmente, yo quiero expresar con relación a la doctora, a la engañista de Berta, nosotros le decíamos cariñosamente, doctora, por su antigüedad, por su experiencia, por su manera de corregirnos, por a veces llamar la atención cuando nos veía un poco inactivos, porque ella siempre estaba promoviendo, siempre estaba impulsando, y nunca la olvidaremos, nunca diremos que fue un paso espectacular haber trabajado con ella. En la última reunión, de acuerdo, antes de estos problemas, ella me manda un mensaje en el cual no podía asistir a una reunión, y siempre su carácter de querer, presentando las disculpas, y simplemente diciendo, doctora, no hay ni un problema, cualquier cosa, estamos en contacto, y ella me dice, sí, comandante, estoy luchando contra una gripe, y estoy segura que la voy a vencer, y nos estamos incorporando en el trabajo. Entonces quería Berta, hasta siempre, descanse en paz, y encontré esta fotografía, en la cual creo que refleja su espíritu, la geografía en el terreno, la geografía para el poblador, la geografía para enriquecer el medio, en favor de las comunidades, y de los pueblos, pero preservándola, y manteniéndola. Esto es lo que puedo decir con relación de Berta, muchísimas gracias por la invitación, y aquí termina mi presentación. Muchas gracias, Teniente General Ciro Sierra, bueno, ya hemos culminado con todas las presentaciones que había organizado el Colegio de Geógrafos del Perú, bueno, el Consejo Directivo, agradece, al doctor Hildegardo Córdoba, al Magíster Edwin Gabriel Campos, al doctor Miguel Comeca, a la doctora Nicole Bernex, al General Brigadier, Fernando Portillo, a través del Teniente General, Ciro Sierra Farfán, y a todos los participantes, y a los familiares, de la colega Balvin, de toda esta presentación, me quedo con algunas palabras, de la colega Balvin, bueno, no la he podido conocer, pero a través de ustedes, creo que todos hemos aprendido algo de ella, que es una persona de carácter fuerte, con mucha energía, siempre proactiva, entusiasta, guerrera, pionera, e impulsora, por la educación de la geografía, y por el desarrollo rural, y de los alimentos, ¿no? Quiero agradecer a todos ustedes, nuevamente, y un abrazo geográfico para todos, y no dejarse, no bajar la guardia, en esta coyuntura actual, ¿no? Esperemos encontrarnos nuevamente, ya que el Colegio de Geógrafos del Perú, viene impulsando, a través de sus comisiones, varias temáticas, ¿no? Muchas gracias, y hasta otra oportunidad, nos vemos, gracias a todos. Gracias, gracias también a todos. Muchas gracias. Hasta cualquier rato. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.